Así fue el polémico romance de Tommy Mottola y Mariah Carey. En los años 90, Mariah Carey y Tommy Mottola eran una pareja muy poderosa en la industria. Comenzaron su relación en 1991, cuando Mariah tenía solo 22 años y Moutoule 41. En 1993 se casaron en una fastuosa boda, pero su matrimonio solo duraría 5 años. Mariah Carey ha declarado que su matrimonio era un infierno. Tommy era controlador y manipulador. La cantante prácticamente solo salía a trabajar. Mariah pidió el divorcio en 1998 y en el 2000 Tommy se casó con Thalía.